Mi jardín, sos la más linda, Paraguaya se canta Yo te idolatro un percita guaraní Y mis suspiros van diciendo oro y potas Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado, Paraguaya me ponen Con tu boca deliciosa libaré la dulce miel De clamar tus labios, que con embaé Formaremos nuestro niño y serás la mujer Mi compañera buena, dueña de todo mi ser Mi compañera buena, dueña de todo mi ser Y si mañana llegan los radios del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!